Del quinto puesto, Andrés Gelpes, cuarto puesto, Pablo Funaro de Tandil, tercer puesto, Maghiora Matías, segundo puesto para Sebastián Miranda y el primer puesto para Luciano Caraccioli. Los cinco al podio, Elite. Reitero, Gelpes, Funaro, Maghiora, Sebastián Miranda y Luciano Caraccioli. Categoría Elite. Allí están los integrantes de la categoría Elite. Hellface de Maldonado, República Oriental de Uruguay. Quinto puesto, cuarto, Pablo Funaro. Tercero, Maghiora, segundo lugar para Miranda de Chile. Y el primer puesto para Luciano Caraccioli. Y ahora sí, brazos que se extienden al cielo. Bueno, ahora la foto de los campeones, todo.